El toque de Castillo sobre el sector de Graciani, centro de Graciani, entró Alario, entró Mancilla, cabezazo y está, que lo perdió, increíble, increíble el gol que perdió Curuchet, había quedado solo sin arquero con el arco totalmente a su disposición, sin embargo Facundo a veces hasta el mejor cocinero se le quema la tortilla. Habrá salida para Argentinos Juniors, increíble el gol que perdió Curuchet. Salió horrendamente el loco Migliore, horrendamente, cuando quiere girar era boleta. Curuchet teniendo además la posibilidad de dejar que la pelota bajara un poquitito más para asegurarla, mete la cabeza debajo de la pelota de una manera inconcebible, increíble, se quiere morir y tiene razón, se quiere morir y tiene razón.